Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para Miguel's Cars, siempre hablando de ventas, y en este caso un tema muy pertinente. Dicen por ahí que las comparaciones son odiosas, ¿ok? Y lo son, lo son, lo son, lo son. Pero sucede un fenómeno interesante, muy interesante, sobre todo en un país donde el tema de la inmigración viene de muchos años, ¿ok? De muchas décadas, por ahí se ha dado inmigración en Sudamérica, es reciente, es reciente, cinco, diez años, masiva digo, ¿no? Masiva. Y yo los veo, yo los observo, y me tocó trabajar con ellos, me ha tocado trabajar y los he conocido, muy de cerca, muy de cerca, peleando, peleando ventas de productos, peleando lanzamientos de productos, peleando estrategias de marketing, cosas por el estilo, yo los he visto, los he visto, los he palpado, ojo, ¿eh? Y los he visto crecer, los he visto crecer en los últimos 20 años en Estados Unidos. Porque claro, esta masiva, esta masiva, emigración venezolana, masiva, masiva, de los últimos años, recién se dio en Sudamérica, pero en, en, a Estados Unidos ya venían hace, hace, vienen hace 40 años, pero masivamente, hace unos 20 años, ojo, ¿eh? Y hay diferencias, hay grandísimas, hay enormes diferencias. Con el resto, a, 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 con, con respeto a los, a los demás países sudamericanos, ojo, ¿eh? El venezolano tiene una visión, ¿ok? Tiene un plan, viene premunido, premunido, de herramientas diferentes, de una capacidad diferente. Pero lo que más me sorprende del venezolano es esa visión, esa visión. Yo se los digo porque soy una persona que tiene un producto en Estados Unidos, tengo una compañía. No es fácil lanzar un producto en Estados Unidos, no es fácil. Por más que sea un país que te, te brinde muchas posibilidades, no es fácil, no es fácil meterte en el mercado, no es fácil, no es fácil, ¿ok? Yo los he visto construir una ciudad en el sur de la Florida, una ciudad llamada Weston, Weston. El 80% han de ser venezolanos, el 80%. Por ahí un 10% colombiano y el resto, americanos. Tienen una capacidad diferente, ¿ok? Hay una perspectiva diferente. Irrumpen con, con diversos negocios, diversos planes, diversos productos, que generalmente ya están siendo lanzados en Estados Unidos por, por americanos, por comunidades, este, árabes, judíos. Y ahora se están incorporando los, este, los, todos los inmigrantes de la ex república, de, 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 de la ex, de, de, de la ex, este, más como se decía, USSR. Y el venezolano se mete, el venezolano se mete, el venezolano se mete, y crea un producto, y crea una empresa, y participa en ferias, y tú lo ves que va marcando la diferencia, va marcando la diferencia, te marca una, te marca una pauta, te marca una pauta. Y están los otros inmigrantes. El colombiano también tiene pasta, ojo, eh, pero no, 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 ni ahí en comparación al venezolano, pero ni ahí, ni ahí, de ninguna manera. No, no, es que ni se le acerca, ni se le acerca, ojo, eh, no. Y hay otros inmigrantes. El chileno no, no, no migra a Estados Unidos, es muy raro, es muy raro, es rarísimo. El chileno marcó la pauta de, de la prosperidad en, en Latinoamérica, en la década de los setentas, bueno, no setenta, pero finales de los setentas, comienzos de los ochentas, los noventas sobre todo. Pero no, no, no es, no, no, no migra, no se queda en su país, sale solamente para estudiar, para, cosas por el estilo, no, no, para hacer negocios, no, no es de migrar, ok. Pero hay otras comunidades que sí migran, el ecuatoriano migra, el, el, el peruano migra, el boliviano migra, pero vienen acá y son empleados, todo, todo lo que son es ser empleados, no, no son otra cosa que ser empleados, ok. Son empleados, son empleados de, de compañías y sirven y trabajan para la comunidad, para su familia, pero no pasan de eso, ¿eh? No pasan de eso, es muy raro, es muy raro, es muy raro, es muy raro. Por ahí hay peruanos que se dedican a la exportación, dos o tres gatos, dos o tres gatos. El argentino es un poquito más avesado, sí lanza compañías, este, muchas parrillas, este, lanza productos eventualmente, pero con muchas limitaciones, ojo, ¿eh? Más que todo cuando tienes ya un tiempo, el argentino lo que hace es lanzar una compañía de, de pintura, pintado de casos, de casas, a eso me refiero. Mueblería, cosas por el estilo, donde son muy capaces, ¿eh? Y tienen mucho éxito. El brasilero también, muy similar al argentino, ¿ok? Se dedica más o menos a lo mismo, ¿ok? Este, y tiene un, un, un éxito mediano, digamos, ¿no? Pero el venezolano, el venezolano es un, es un avión, es un avión. ¿Cuáles serán las razones? El venezolano ya tenía una vida de la puta madre, de la puta madre para los que no lo saben. Con mucha corrupción en Venezuela, muchos presidentes corruptos. Antes de este señor que falleció hace algunos años, ¿ok? Antes del 99, que se cubriera todo en Venezuela. Ya Venezuela tenía un, 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 un modo vivendi, un status quo diferente, ¿ok? Diferente al resto de los países por el tema del petróleo, ¿ok? Venezuela en aquel entonces tenía algo que los demás no tenían. Vamos, Ecuador tenía un poquito, México siempre ha tenido. Pero en Sudamérica, el resto de los países no tenía, no tenía la riqueza venezolana. Por ahí la riqueza venezolana se podía comparar con, con la riqueza en, 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 en las carnes argentinas y cosas por el estilo. Pero no, Venezuela era un país mucho más rico, mucho más rico. La educación no era tan buena, ojo, ¿eh? Venezuela empezó a cambiar mucho en la década de los 60. La educación se, se modificó, hubo un proceso diferente. Y es por eso que hoy en día, vamos, de los inmigrantes, el 80%, 75% son profesionales, ¿ok? Y eso dice mucho. Pero eso no, eso no te hace una persona visionaria. Nada de eso, la educación no te hace una persona visionaria. Puedes tener 150.000 MBAs, no puedes lanzar un producto. Para lanzar un producto tienes que tener algo diferente, 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 diferente. Y es lo que pauta en Estados Unidos con respecto a todas las comunidades migratorias hispanoamericanas, incluyendo los españoles. Está muy por encima, muy por encima, muy por encima, muy por encima. Y está la gente, claro, que tiene grandes capitales. Yo no sé cómo los obtuvieron. ¿Los robaron? ¿Los consiguieron legítimamente? Yo no sé. No lo sé. Toda la gente que trabajó de alguna manera tercerizando, toda la gente que estuvo asociada a la extracción del petróleo, hizo mucho dinero. Venezuela, ojo, ¿eh? No necesariamente la gente que trabaja en Mara Pedevesa, toda la gente que estuvo asociada proveyendo un servicio, un producto, lo que sea, ¿ok? Hizo mucho dinero y se tomaron el palo y se vinieron para Estados Unidos, ¿ok? Esa gente ha construido ciudades. Yo no sé qué estará pasando en los países ustedes, sudamericanos. Es diferente, porque en Sudamérica ya tú tienes una casa, tú tienes una familia, tienes un trabajo estable de hace 15, 20 años y de repente llega el venezolano y no tiene nada y no sabe cómo comenzar. Y le cuesta mucho. Aquí es diferente. Aquí todos llegan con una mano adelante y la otra atrás. Así que acá te jodiste. Acá todos comienzan de cero. Están los que traen una guita. Y al poco tiempo el venezolano, ¡pum! Al poco tiempo, en un lapsus de 36 meses, 48 meses, 60 meses, el venezolano ¡pum! Se los comió a todititos. No queda uno solo. No queda uno solo. Y ahí está la diferencia. Hay una grandísima diferencia. Grandísima diferencia. Cosa curiosa. Los peruanos lanzaron sus restaurantes de mariscos. De mariscos en la década... Vamos, esta es una historia diferente. Por lo menos en la ciudad de Miami. Hace 20, 25 años. Hoy en día, todos esos restaurantes son propiedad de colombianos y de venezolanos. ¡Qué cosa curiosa, ¿no? ¡Qué cosa loca, Dios mío! ¡Qué cosa loca, mi amigo! Pero es una realidad. Es una realidad. ¿Por qué será? Yo no lo entiendo. No lo sé, no lo sé. Trato de explicármelo y no. Cualquiera diría la migración europea de principios del siglo XX, 1910, 15, 20. Pero también la tuvo Argentina. También la tuvo Brasil. Fuerte, digo, fuerte, ¿no? De manera vacía. La tuvo Chile también. No tanto, pero la tuvo. Y sin embargo, acá el que despunta es el venezolano. El que despunta de una manera holgada, 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 es el venezolano. Los demás empleados, empleados. No les queda otra. No les queda otra. Porque si hay una persona que marca la pauta y dice, las cosas se van a hacer así. Yo me voy a lanzar a la piscina. Yo voy a lanzar este producto. Yo voy a lanzar este servicio. Se los digo porque yo tengo un producto en Estados Unidos. Todos pueden revisar mi... Mi... Mi website. Está en el canal. Si alguien marca la pauta es por algo. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. No, no, no. Es que no, no, no. Tiene que haber algo detrás. ¿Entendés? Tiene que haber algo. Aparte, lo que más me sorprende a mí, que el castellano venezolano es un castellano muy simple, con muchos neologismos, ojo, ¿eh? Con muchos... Esta es la parte filosófica que a mí más me sorprende, ¿ok? Es un castellano simple, simple. Con muchos neologismos, muchas palabras creadas por el venezolano, ¿ok? Muchos neologismos, muchísimos. Pero si ustedes arman, 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 arman la frasiología del venezolano, comparada a países como Chile, como la Argentina, por ahí como Perú, Uruguay. Vamos a compararlo con la Argentina. Si el argentino tiene un repertorio de 25 términos para expresar un fenómeno, el venezolano no llega a 7 términos. Porque no los tiene, no son parte de su repertorio. Es muy escaso, ¿ok? Pero el pensamiento del venezolano, el pensamiento del venezolano, la visión que tiene el venezolano, la visión, la visión, la visión, la perspectiva que tiene el venezolano, es apasalladora, se come, se come, se come, se come la cancha, se la come completamente. Se los dice una persona que tiene un producto en Estados Unidos y que gracias a Dios no compito con venezolanos todavía. Gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Y hay gente que sin guita armen presa acá. Sin guita. ¿Será porque cuando se despiertan en Venezuela, antes de venir a Estados Unidos, tienen que sobrevivir? Es muy fácil despertarse en Santiago, en Quito, en Guayaquil, en Santa Cruz, Bolivia, en Buenos Aires, en Montevideo. Y saber que comienzas un día, pero lo tienes medianamente todo armado. Despiértate en Venezuela, en Caracas, en Maracaibo. Despiértate. Y no saber qué hacer con tu vida, loco. Debe ser por eso. No creo. No creo que sea eso necesariamente. Porque ya el venezolano hacía mucha empresa en Estados Unidos, hace 20, antes del fulano este que ganó las elecciones en el año 99. ¿Por qué tantas diferencias? No es lo mismo venir a Estados Unidos a ser empleado, vamos, que yo soy empleado también, como fue, que a ser empresario. No es lo mismo. Lo repito, yo soy empleado, trabajo para una compañía. Me ganó la vida como empleado. Pero también tengo mi propia empresa y tengo mi propio producto en Estados Unidos. No es lo mismo. Y no tiene nada de malo servir a la comunidad, servir a la sociedad, servir a tu polis. No tiene nada de malo, pero ¿por qué el venezolano puede más que los demás? ¿Por qué? Más que los argentinos, más que los brasileros. Los chilenos no cuentan porque no migran, no migran. Es muy raro como un chileno migra. Qué cosa loca, ¿no? Vamos, que me voy al super. En todo caso, ya los dejo. Yo soy Miguel, siempre para Miguel's Cars. Siempre hablando, esta vez un poquito más pegado a las ventas, ¿no? Los dejo. Chau, chau. Adiós. Chau.